Y la gente que se reinventa, que está echando pa'lante, busca la manera de seguir echando a Puerto Rico pa'lante, nosotros aquí le damos la oportunidad que den su promoción. Mire, esto es Momenti Art by Verónica. Verónica es un artista plástico de profesión y artesana certificada. Comenzó vendiendo sus jabones artesanales en ferias de manera parcial. No fue hasta llegar a la pandemia que pierde su trabajo full time de manera injusta y decide llevar a Momenti Art a otro nivel. Abriendo su tienda online, una pequeña empresa de elaboración de productos artesanales para el cuido de la piel. Su especialidad son los jabones personalizados para cualquier tipo de actividad. Mira, este fin de semana tienen oferta de aniversario. Lo pueden conseguir en www.momentiar.com y tienen por ahí el número también de teléfono que es, míralo ahí, Facebook e Instagram. Y el número de teléfono para ordenarles es el 787-980-7812. ¡Llama, llama! 787-980-7812. Hace unos jabones personalizados. Mira, está el de Puerto Rico gana. Mira, mira qué limpio. ¡Wow! Y mira si hacen personalizados, que mira el micrófono. Mira el micrófono. ¡Ea! ¡Brutal! Así que usted puede mandar a hacer sus jabones personalizados. ¡Momentiar! ¡Sígala! Pero el problema es que yo no me voy a jabonar con este. Este lo dejo, ¿verdad? Lo pongo bien bonito ahí. Mira, Puerto Rico gana. Está brutal. Consígalos ahí. Mira, la página está ahí y el número de teléfono. Los puede llamar. Están brutales. Y los quiero felicitar a nuestros amigos y a Verónica. Verónica, vamos para adelante. 787-980-7812. Llámelo para ordenar su jabón y sus cremas que están de show. Vamos a una pausa. Vengo ahora. Este Puerto Rico gana. Vengo rápido. Última oportunidad para votar en Telemundo. PR.com.